La era de su juicio no estaba escrita. Los escribas grabaron su nombre en las tablillas del infierno durante eones, y cada batalla infundió terror en el corazón de los demonios. Sabían que vendría, como siempre había hecho e iba a hacer, para darse un festín con su sangre, pues sólo él podía extraer fuerza de sus enemigos caídos, y su poder seguía creciendo rápido e imparable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El titán, con su poder y bestialidad incalculables, caminó sobre la llanura y se enfrentó al asesino de la muerte, y allí se libró una intensa batalla. El titán luchó con la furia de los muchos caídos a manos del asesino de la muerte, pero fue vencido, y con su fracaso fueron derrotadas las hordas sombrías. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!